¿Te pasó que compraste una alfombra y vino enrollada y cuando la abrís totalmente te das cuenta que las esquinas se encuentran dobladas? Bueno, acá te dejamos un truco para que puedas resolver este problema. Un cabizazo universal que te va a ayudar a pegar las esquinas de tu alfombra al suelo y que quede totalmente prolijo. Vas a cortar dos pedazos de cinta y vas a colocarlo en forma de L en las esquinas de la alfombra. Estea los stickers y presiona muy fuerte la alfombra al piso. Si querés estira un poco la alfombra y te vas a dar cuenta lo resistente que queda. Y ahora sí, a disfrutar de tu alfombra nueva.